No, no es verdad que las administraciones públicas españolas, ya sea la Generalitat Valenciana o el Gobierno de España, no cuenten con recursos públicos suficientes como para poder contrarrestar los gravísimos daños provocados por la gota fría en el levante español. Veámoslo. Uno de los argumentos más obscenamente insultantes con el que se ha pretendido justificar la actuación completamente negligente e incompetente de las administraciones públicas españolas en la catástrofe natural que ha sufrido la provincia de Valencia, ha sido tratar de vendernos la idea de que el sector público nacional y autonómico ha sido desmantelado durante los últimos años y sea ya absolutamente canino de recursos. Y como el Estado no cuenta con recursos materiales suficientes como para reaccionar con rapidez frente a una de las mayores catástrofes sufridas en la historia de España, pues entonces habrá que entender que no hayan podido hacer tanto como les habría gustado. Y este argumento, el de que el Estado español ha sido desmantelado en sus distintos niveles administrativos y que, por tanto, ninguno de estos tiene capacidad de reacción frente a un desastre natural como el que estamos viviendo, se ve adicionalmente reforzado por comportamientos tan vergonzosos como los del mismísimo presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, que en sus redes sociales ha habilitado un número de cuenta para que los ciudadanos puedan efectuar donaciones voluntarias para ayudar a las víctimas de la gota fría. Pero ¿cómo una administración pública va a estar pidiendo donaciones voluntarias a los ciudadanos para hacer algo que le corresponde a ella hacer financiándolo con los gravosísimos impuestos que esos mismos ciudadanos ya están pagando todos los años? Es como si la Generalitat hiciera una petición de donaciones voluntarias para financiar la educación pública o la sanidad pública. Pero entonces, ¿en qué están utilizando, a qué están destinando el dinero, las enormes cantidades de dinero que pagamos coactivamente en impuestos? Pero una cosa es eso, que las donaciones privadas canalizadas a través de la sociedad civil sean muy importantes y muy valiosas para complementar la asistencia que debería estar proporcionando la administración pública, dado que nos cobra ingentes impuestos para hacerse cargo de ella. Y otra, muy distinta, que la administración pública salga a implorar, casi a suplicar donaciones voluntarias de la ciudadanía para poder atender a los afectados por esta gota fría, dado que, aparentemente, esa administración pública o esas administraciones públicas carecen de recursos suficientes para ello. Tomemos el caso de la Generalitat Valenciana. En sus presupuestos para este año 2024, los ingresos no financieros, es decir, los ingresos antes de la emisión de deuda de la Generalitat Valenciana, fueron de 22.700 millones de euros. Repito, 22.700 millones de euros. Dado que la comunidad valenciana tiene ahora mismo unos 5,4 millones de habitantes, eso equivale a que, en promedio, cada ciudadano de la comunidad valenciana, incluyendo los niños, porque estamos dividiendo entre la población total, le estuviese pagando cada año a la Generalitat Valenciana 4.200 euros en impuestos. Vamos, que una familia compuesta por una pareja y su hijo estaría pagando, de media a la Generalitat Valenciana, cada año 12.600 euros en impuestos. Y eso sólo para prestar los servicios que suministra la Generalitat Valenciana, que no incluye, por ejemplo, el gasto en versiones. Y, además, esta ingente cantidad de recursos públicos gestionados por la Generalitat Valenciana, se hallan, como decía hace un momento, en el punto más elevado de su historia. Los ingresos públicos para el año 2017 sumaban 16.900 millones de euros. Hoy, 22.700 millones de euros. En 2019, 16.900 millones de euros. Aunque es verdad que, para que esta comparativa sea ajustada a la realidad, hay que corregir esta última cifra, la de la recaudación de 2019, por la inflación que se ha acumulado a lo largo de ese periodo. Pues bien, desde 2019 a la actualidad, la inflación acumulada ha sido del 18,5%, lo que significa que los ingresos públicos equivalentes de 2019 fueron 20.000 millones de euros. Hoy, 22.700. En 2019, 20.000. Es decir, que en cinco años los ingresos públicos reales, después de inflación, han crecido más de un 10%. No es que cada vez la administración pública ingrese menos, tenga menos recursos y, por tanto, cada vez pueda atender menos necesidades de las que se supone que tiene que satisfacer el sector público. No, cada vez tiene más recursos. Y si la comparativa la hacemos con los ingresos presupuestados para el año 2007 por la Generalitat Valenciana, año 2007, en el pico de la burbuja inmobiliaria, cuando las administraciones públicas se hinchaban a ingresar dinero con cargo a las operaciones de esa burbuja, pues la historia sigue siendo la misma. Los ingresos públicos no financieros de la Generalitat Valenciana en 2007 fueron 14.200 millones de euros, la suma de los ingresos por operaciones corrientes y por operaciones de capital. Y dado que la inflación acumulada entre 2024 y 2007 ha sido del 38,4%, los ingresos públicos con un poder adquisitivo equivalente de 2007 en la Generalitat Valenciana fueron 19.700 millones de euros. Hoy 22.700 millones de euros. En 2007, 19.700. Y es verdad que en el año 2007 la población de la Comunidad Valenciana era algo inferior, 4,9 millones de personas. Pero aún así, 19.700 millones de euros recaudados entre 4,9 millones de personas arroja unos ingresos promedio por persona de 4.020 euros. Es decir, menos que los ingresos por persona que a día de hoy está obteniendo la Generalitat Valenciana. Y no penséis que esta es una dinámica exclusiva de la Generalitat Valenciana. El conjunto del Estado español exhibe exactamente la misma tendencia. En este gráfico tenéis representados cuántos ingresos públicos logra en promedio el Estado español por ciudadano. Es una recaudación promedia por ciudadano que ya ha sido corregida además por inflación. Y lo que vemos es que el conjunto del Estado español en 2024 ingresará por ciudadano más que nunca. 13.750 euros. Repito, 13.750 euros por ciudadano, incluyendo entre los ciudadanos que integran el denominador a los niños. Por tanto, una pareja con su hijo, en promedio, abona cada año al Estado español más de 41.000 euros. Es la cifra más elevada de toda la historia, incluso superando las cifras burbujísticas del año 2007. Y no sólo eso. Es que, además, las administraciones públicas, cuando tienen que enfrentarse a situaciones extraordinarias y no recurrentes como esta, también pueden recurrir, si no tuviesen suficientes recursos públicos a mano, al endeudamiento. Un Estado no ha de endeudarse permanentemente para financiar sus gastos corrientes. Pero para hacer frente a gastos extraordinarios y no recurrentes, claro que puede utilizar el endeudamiento público. Por tanto, ni siquiera es correcto decir que los recursos con los que cuenta el Estado están limitados por sus ingresos públicos. Si lo requiere, puede suplementar los ingresos públicos con la emisión de deuda pública. Pero vamos, que no hace falta ni llegar al endeudamiento público. Es que estamos en máximos históricos de ingresos públicos. Y siendo ello así, ¿cómo nos vienen a llorar, a implorar, que el Estado no tiene medios? Que el Estado ha sido desmantelado. Que, por favor, a ver si nos pueden dar unas moneditas para que podamos cumplir con nuestra obligación. El problema no es que durante los últimos años hayamos ejecutado una fortísima política de reducciones tributarias que, al final, han dejado desprovisto de recursos al Estado español o a la Generalitat Valenciana. No, el problema no es ese. El problema es otro. Nuestros estados gigantescos se quieren ocupar de tantísimas cosas, quieren financiar tantísimos programas distintos, quieren copar tantísimos ámbitos distintos de la sociedad, que entonces, claro, no llegan a todas partes ni siquiera con los mayores presupuestos de toda su historia. El problema es que si una entidad quiere dedicarse a demasiadas cosas, por definición, no va a poder hacer ninguna bien. Y por eso los liberales pensamos, quizá equivocadamente, pero en todo caso de manera sincera, que la razón última del fiasco de la actuación del Estado en este tipo de casos no se debe a que el Estado no cuente con suficientes recursos, sino a que cuenta con demasiados. Que se ha vuelto tan sumamente grande que entonces ni siquiera hace bien aquello para lo que supuestamente nació y en lo que debería estar centrado. Pero sea como fuere, creo que este no es el momento para este tipo de debates ideológicos más profundos. Lo que ahora sí toca es desmentir la propaganda de los políticos negligentes e incompetentes que recurren a esa propaganda para tapar y encubrir sus vergüenzas. No es verdad que la Generalitat Valenciana o que el gobierno español no cuenten con recursos suficientes para contrarrestar tragedias humanas y sociales como esta. No tiene absolutamente ningún sentido ni ningún decoro que hallándose los ingresos públicos de la Generalitat Valenciana en su máximo histórico. La Generalitat solicite donaciones voluntarias a la población para poder ayudar a los afectados por una de las mayores tragedias naturales de nuestra historia cuando eso le compete plenamente a ella y de manera subsidiaria al gobierno de España. Ahora es el momento de exigir a nuestros políticos que utilicen de manera eficaz y diligente los muchísimos recursos públicos que han extraído de manera coactiva a la población justamente para poder hacer frente a tragedias como esta. Y por tanto es el momento de no dejar pasarles ni una sola excusa, ni un solo pretexto, ni un solo relato amañado con el que camuflar y perpetuar sus errores. Porque lo que toca ahora es actuar con urgencia para minimizar los ya gigantescos daños que ha provocado esta catástrofe natural. Será más adelante cuando debamos exigirles a nuestros incompetentes, negligentes y mentirosos políticos que rindan cuentas. ¡Suscríbete al canal!